Si ganas, no vayas a salir con que en el PRI digan, no, es que ya habíamos acordado cómo nos íbamos a repartir la ciudad, y nos pico en los ojos el pinche güero, y ya no nos cumplió, y la madre... Porque, o sea, no vamos a... Yo te voy a decir una cosa. O sea, si en el PAN ustedes aguantan a Marquita en su pedo, pero el país y la Ciudad de México no pueden con eso. Lo que tenemos que hacer es como en el fútbol. ¿Quieres ganar la Copa del Mundo? Pon a los mejores 11 jugadores, punto. Vamos a poner el mejor portero, el mejor lateral. ¿Por qué? Porque es la ciudad, broso. Porque no aguanta la ciudad otros seis años abandonada. No aguanta la ciudad. Tienes que poner gente que tenga capacidad, experiencia. O sea, pero sí estás en la conciencia de que en la competencia no puedes empezar a repartirse. No, a ver, broso. La ciudad, cabrón. Yo he venido platicando con preistas, con perre...